bueno 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 hoy bebé no estamos ahí tranquilo ya estamos aquí alojado del sanjón todo este el mero sanjón de la garita palmera bueno pues estamos aquí ya en proceso de primero el reconocimiento pues y preparar lo más importante que son los sagrados alimentos la misión puede ir a ver si logramos agarrar unas almejas pero por aquello de las probabilidades de que las almejas pues no lleguen o no las encontremos tenemos que armar un plan b en este momento verdad porque acuérdense que es parte de la dinámica pues con estos muchachos entonces pues aquí estamos ya estamos desde hace unos 5 o 10 minutos que llegamos y nos ha tocado pues prepararnos los sagrados alimentos con estos jóvenes verdad así de que aquí está el mero pirracha aquí está pepe en este momento pues ellos dicen que van a dar una mojadita o a una mojadita para medio iniciar las actividades donde vamos a buscar almejas y crees que hay algunos por aquí bueno entonces vamos a comenzar ahorita con la almejada a ver si cae algo a ver si sale algo por ahí este es el sanjón este es el sanjón de la garita palmera señoras y señores amigos y amigas pues aquí estamos hablando de una zona pues bastante poblada de árboles de mangle el mangle pues es la planta principal de acá de esta zona los famosos bosques salados que todo el mundo conoce verdad para nosotros pues es un placer compartir con todos ustedes todas estas bonitas imágenes habíamos dicho pues que después de la semana santa pues nuestro compromiso imágenes de acá del sanjón vamos a ver un poquito las actividades que cada uno de los jóvenes está desarrollando acá en la playa aquí perdón en el salón y aquí nos encontramos en este momento con cat y verdad hola cat y usted qué está haciendo cat y cat y usted la pusieron a descuartizar pescado estos ingratos qué barbaridad que desconsideración más grande pero te haya hecho eso en su casa te cocina más o menos de vez en cuando pescado también y también es una de mis comidas favoritas el pescado y aquí está haciendo el trabajito con quien con kimberley hola kimberley como como que haces eso kimberley de quitarle las agallas al pescado ya podés le metes el dedo pero primero este le mete la raleo y después le hago la otra herida aquí y le estoy sacando las tripas y tu mamá trabaja de eso dicen ella se encarga también de ralear el pescado ella fue quien le enseñó a usted entonces también la vida la escuela de la vida le enseñó bueno sucede también cuando uno es sufrido si uno quiere aprender a cocinar todo esto uno hay que aprender más que todo cuando uno ya quiere ahogar va usted si pero yo todavía no quiero ahogar pero si aprende cuando una persona pues ya dicen porque estar bueno no solamente la mujer pues sino que también el hombre tiene que aprender este tipo de cosas va porque pues si tiene uno que aprender el hombre le va mal en la vida por si la mujer con la que por la mujer con la que se casa no se no puede cocinar por lo menos él le prepara la comida siempre bueno pues bueno entonces ahí pues el que quiera pues puede meter el currículum con esta señorita que ya sabe que por lo menos pescado puede preparar para ralearlo por lo menos puede ya vamos a ver puede ser también otra cosa puede ser otro tipo de comida pollito guisado huevos fritos huevos estrellados bueno entonces pues vamos a seguir con este recorrido la tranquilidad de respira en este recorrido la mochilita esa del bolado hombre no era la guitarra y que no a non besele escuche de la guitarrita cabaleros y entonces pueden en este lugar este es el ambiente que se vive a esta hora por acá vemos también a estas dos personas amigas de todos nosotros aquí está américa américa echan de refrigerio y este encontró ahí se asoció con quien comprenda para hacer lo que están haciendo pues y qué están haciendo y ahorita pues esta gente está dándole juego al manglar pero mire brenda yo hace un momento escuché que te estaba hablando de eso de la protección de los recursos naturales y escuché que estaba estaba peleando ahí con alguien porque usted le explicaba de la importancia de proteger los recursos naturales verdad a ver cuéntenos como como eso porque hay gente que no sabe eso correcto correcto eso lo tenemos que hacer porque nosotros somos guarda vidas pero no solamente nos encargamos de proteger la vida de las personas sino que también tenemos que proteger el ambiente qué preguntaste brenda de que los tigres de que los tigres yo le estaba preguntando a él que si de verdad los tigres cuando hay juegos no les gusta si la verdad que la respuesta no estaba tan bien tampoco que digamos porque porque no le hubiera dicho no se va usted va porque pues si le daño le daño le daño le daño los sentimientos mira dime que es que hace que una respuesta muy pésima bueno el punto es brenda mire venda mire venda va yo quiero continuar con la conversación con usted porque si mientras le seguimos dando fuego al cañal al cañal perdón después yo cuando terminamos la cocinada pues tenemos que echarle agua porque no podemos dejar eso ahí verdad bueno el asunto es que usted pues es miembro de algún de algún club aquí de protección de o es miembro del líder el líder de la comunidad no pero aquí hay una ayuda como hay un grupo que se encarga proteger los bosques al lado es importante es importante miraba dime antes que hay un detalle te voy a explicar que quieras o no muchas personas lo desconocen pero quieras o no de que todos estos bosques se mantengan en buenas condiciones saludables sin contaminación depende también la vida de los de las especies adentro del mar imagínate que si nos quedamos sin bosque salado nos quedamos sin bosque salado nos quedamos sin o los bosques se contamina y se destruye tampoco hay peces en el mar porque fíjate que yo la vez pasada tuve la oportunidad de estar en una playa bonita frente bonita es una playa fue una playa del atlántico me invitaron para ir a conocer y la verdad que la playa bien bonita limpia y clarita y todo pero sabe que es lo único que no habían peces no habían peces y yo tuve la oportunidad de bajar ahí para hicimos una práctica así de buceo en el lugar y había una recibe pero la recibe se veía muerto o sea era como una como una pila cualquiera ya no habían animales entonces lo que no había una especie todo lo que fue lo que me comentaron a mí de que en un tiempo ahí cerca hubo una planta industrial que lo que hizo fue que llegó a contaminar esa zona entre todos los peces se murieron lo intoxicó así es así es así es como funciona así es como funciona el día que el día que estos manglares se terminen se acabó la vida en el mar también verdad entonces pues ya dio cuenta abriendo que hay mucha gente que no comprende eso porque la basura siempre la dejan en los manglares o en la playa también 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 el alevín del camarón aquí es donde se desarrolla y existen diferentes tipos de contaminación porque la gente cree que sólo con echar químicos al mar se contaminan las cosas pero también con una basura la pasada estaba leyendo yo de que las tortugas se mueren verdad las tortugas bueno pues mira venimos a ponerle y atención a lo que te dijo brenda viste porque brenda este ella sabe ella sabe y ella vive precisamente acá en la zona al otro lado al otro lado igual que todo por acá bueno pues entonces vamos viendo ahí cómo va el progreso de la de la fogata que ya agarró fuego de volado pero ya agarró fuego y después la recomendación pues apagarlo verdad ahí estamos ahí tiene tenemos américa que también está ahí en la jugada o américa otra o carbón por lo menos venía preparado no trajimos la parrilla para hacer los pescados pero 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 mandamos a cuina de regreso y para que vaya a buscarse verdad porque también se fue a buscar por el cafecito porque el café no no hay ahí de que necesitamos el cafecito también bueno pues entonces esta cosa pues es así la enseñanza pues es de que hay que cuidar nuestros bosques hay que cuidar nuestros océanos verdad porque de eso dependemos de eso dependemos y nadie sabe pues o sea las cosas que de las cosas que podríamos depender en algún momento pues en la tierra llegar a suceder algo crítico hay que proteger los recursos que algún día pues nos van a regalar aire pues nos van a regalar oxígeno así de que estamos aquí pues pendientes vamos a ver qué es lo que está haciendo por aquí churela verdad porque churela también está en labores creo que está haciendo una actividad vamos a verlo y no no